Este jueves 30 de noviembre a las 6.30 de la tarde en el edificio de El Triunfo Corporation le esperamos en la conferencia Finanzas con Acción de Gracias. Carlos Guamán, el Superman de los negocios y su servidor Gustavo Vargas Saucedo estaremos explicando los 25 puntos más importantes para que usted, empresario y dueño de negocio maximice sus ganancias, ahorre miles de dólares en impuestos y proteja su patrimonio, su familia y su futuro. Finanzas con Acción de Gracias, el seminario de negocios que estabas esperando. Asiste y aprende con nosotros, tendremos sesión de preguntas y respuestas y la posibilidad de conectar con mentes emprendedoras como tú. Regístrate ya, la entrada es libre, llamando o enviando un texto al 714-953-2707. 714-953-2707, Finanzas con Acción de Gracias, un evento financiero más producido por El Triunfo Corporation. Gracias. 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 Gracias.